Fueron dos periodistas los que trajeron a Divier Cambindo a México. Es una historia real, ¿eh? Cruz Azul tiene asesores, muchos asesores. Dentro de esos asesores hay dos periodistas que trabajaron muchos años en Televisión Azteca que optaron por recomendar a Cambindo junto con su representante y lo trajeron a México. Y seguramente hicieron un demo donde muestran ciertas jugadas de Cambindo, donde juega bien los highlights, donde se ve como... Ahora es jugador del Necaxa, ¿no? Porque el Cruz Azul lo da préstamo al Necaxa, se da cuenta que pues nada más no, pero aún así le pierde dinero, ¿no? A mí lo que me impacta, Beto, es esta capacidad que tienen los promotores de meterse a Cruz Azul.